No tuve el valor de enfrentar mi error Dejé en un papel toda mi cobardía Y aún el temor se apaga mi voz Ganó la tentación y el sol me despertó sintiendo otras caricias Y me duele saber que fallé con la que más me quiere Y pequé otros labios, besé, me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor En un segundo derrumbe mi mundo Le di rienda suelta, pasiones secretas Tanto derroche, amor de una noche que mi vida cambió Y me duele saber que fallé con la que más me quiere Y pequé otros labios, besé, me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte Y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor Ya me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor Porque tu amor es, es mi destino Quiero volver a estar contigo Me falta tu abrigo Porque tu amor es, es mi destino Eh, eh, eh Duele saber que le fallé Mi nombre escrito en su piel Y luego yo decepcioné A la que más me quiere Duele saber que le fallé No quiere nada conmigo Me duele tanto este olvido A la que más me quiere Y me duele Quiero volver